A ver, si quieres hacer un paso bien bueno Aquí hay una mamacita que está bailando pero bien pasano Dígame María, a ver yo velo, fíjate, fíjate Se lo va a ganar, DJ, se lo va a ganar ¡Eso, cabrón! ¡Eso, cabrón! ¡Eso, cabrón! A ver, ¿cómo dice? ¡Eso que no estaba trayecto! ¡Eso, cabrón! ¡Eso, cabrón! ¡Ay, qué listo! Este es alto producciones! Minitecas totalmente profesionales ¡Suscríbete al canal!